¿Qué es la audición de la audición? ¿Qué es la audición de la audición de la audición? ¿Cómo le puedo ser? ¿Qué es la audición de la audición? ¿Qué es la audición de la audición? ¿Qué es la audición de la audición de la audición? ¿Qué es la audición de la audición de la audición? ¿Qué es la audición de la audición de la audición de la audición? ¿Qué es la audición de la audición de la audición? ¿Qué es la audición de la audición? ¿Qué es la audición de la audición de la audición de la audición? Muy bien. ¿Qué esperan para este 2017? ¿Cuántos sueños más están en puerta en los próximos meses? Este, bueno, pues esperamos cumplir muchísimos más sueños, obviamente, y este, ahorita tenemos el sueño de Aleli, que va a ser biker, y este, y bueno, a nosotros nos van llegando los casos y, y pues tratamos de, pues sí, tener como una lista, ¿no? Pero siempre tenemos que, pues, también tener relación con la familia, empezar a entablar cómo se va a realizar el sueño, entonces se lleva un poquito de tiempo, pero este, sí, ahorita el que está en puerta es de Aleli. Muy bien, si alguien, si algunos otros jóvenes como ustedes quisieran sumarse a este proyecto, a este trabajo, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo contactarlos? ¿Qué requisitos deben de reunir? Pues el requisito primordial es tener la voluntad de ayudar, eso es, principalmente, estamos en Facebook como Aterrizando Sueños Oaxaca, este, cualquier persona que quiera unirse, pues nada más con que nos envía a lo mejor, este, un mensaje y ya nosotros nos ponemos en contacto con ellos y les decimos la forma en que se pueden integrar, este es un proyecto abierto para todo el público, este, y sí me gustaría hacer hincapié en cuestión de los sueños, no hay ni un mayor ni menor sueño para nosotros, todos son importantes, a todos les damos la misma importancia, este, sí tratamos de ver qué es lo que nos queda más viable conforme vamos trabajando, entonces, este, ahorita el sueño que viene es el de el I y, este, y pues sí, que nos sigan en las redes sociales. Oye, casi la mayoría de los niños con los que tienen contacto ustedes son niños con cáncer, ¿verdad? Así es, ahorita los sueños que hemos cumplido son de niños, este, con cáncer, este, nos estamos enfocando, o la organización se enfoca en cumplir los sueños de niños con diferentes enfermedades, ahorita pues los sueños que han llegado son con niños con cáncer, este, no sabemos en lo próximo cuáles sean los siguientes sueños que, que vayan a llegar, este, pero sí estamos, este, trabajando ahorita con niños de diferentes enfermedades. Muy bien, eh, Karina, Karina Castellanos, cuatro meses ya de activa en esta, en esta organización, seguramente, eh, te espera muchísimo trabajo en los próximos meses, en los próximos años, eh, ¿de qué manera podemos nosotros como ciudadanos contribuir con el trabajo que están haciendo ustedes? Bueno, pues, yo creo que el tener la voluntad y el querer unirse es lo más principal y básico en esta asociación, ¿no? Afortunadamente, muchas personas de la sociedad nos han apoyado y es por eso que se han logrado cumplir aproximadamente 10 sueños a lo largo de estos meses, sin embargo, pues, queremos seguir haciéndolo y tenemos las ganas de seguir cumpliendo más sueños, entonces, pues, la invitación por parte mía es que se unan, la verdad, es, es una actividad muy gratificante a nivel personal y, bueno, ¿no? ¿Por qué no ya hacerlo un estilo de vida? Esto es importante, ¿por qué no hacerlo un estilo de vida? Para ti se ha convertido ya en un estilo de vida, Patricia. Sí, ya, este, de hecho, bueno, sí, los sueños, eh, de alguna forma, sí, es tiempo y una dedicación. Aparte, sí, este, ir a los talleres, ir a las pláticas, una organización atrás, entonces, siempre como que estamos como conectados con esto, ya nos toca hacer eso y vamos para acá. Entonces, este, sí, la verdad es que sí ha influenciado bastante, bueno, en lo personal y, este, y es algo, es algo muy bonito porque aportas de alguna forma en, en un lado positivo a la sociedad y, bueno, qué mejor que ser empáticos y, y que realmente podemos, eh, poner un granito de arena en, en, con solo sonreírle a una persona, ¿no? O en el trabajo crear otro tipo de ambiente. Entonces, creo que sí es muy importante como esta parte de poder ayudar a las personas y darles esperanza, darles, no sé. Muy bien, antes de despedirnos, ¿alguna invitación que quieran hacer? Empezamos con Karina Castellanos. Claro, bueno, eh, yo creo que recalco mi invitación de hace unos momentos. Estamos en Facebook como Aterrizando Sueños, entonces, cualquier cosa, pues, nos pueden dar un mensaje y posteriormente lo contestaremos. Por supuesto que nos encantaría que se unieran, es una familia ya muy grande, ya, ya la podemos llamar familia, y, eh, y, bueno, pues, la invitación está a todos ustedes a que se una. Muy bien, Miriam. Pues sí, invitamos a, a todos los, los que nos escuchan que, eh, despierten esa conciencia, porque yo creo que todos podemos ser héroes, entonces, este, a veces hay héroes anónimos que están por ahí, que no han logrado a lo mejor llegar al lugar correcto como, ah, estábamos nosotras, entonces, este, pues, los invitamos, es una, el, el hacer labor social es algo muy padre, que obviamente no todas las personas tienen esa inquietud, este, y no todas las personas lo entienden también, porque te tienes que desprender de tu tiempo, a veces de tu dinero. Eso es muy cierto, sí, claro. Entonces, a veces hasta tu propia familia, eh, te dice, o sea, ¿cómo vas a invertirle en algo en lo que no te va a arredituar? Entonces, este, el estar en esta actividad les va a dejar muchas satisfacciones a nivel personal, eh, a nivel familiar, porque esto no nada más es, eh, aquí junto con, eh, la organización Aterrizando Sueños, todo lo que aprendemos aquí lo llevamos a cabo en el día a día. Entonces, este, esto va a impactar en toda tu, en todo, en toda tu vida. Entonces, este, sí los invitamos que nos sigan en Facebook, en Aterrizando Sueños Oaxaca, en Instagram estamos como Aterrizando Sueños Oaxaca, y en Twitter estamos como Aterrizando Sueños. Muy bien, Patricia. Sí, bueno, este, pues nada más sintetizando, ¿no? Eh, creo que sí es muy importante que tengamos esa conciencia de, de poder ayudar a la gente, igualmente al ambiente, a la naturaleza, a los animales, todo. Y creo que como sociedad es nuestra responsabilidad poder, eh, crear conciencia, de lo que realmente hacemos todos los días, no nada más nosotros como una organización que ayudamos a, a niños, ¿no? Sino yo creo que esta conciencia debe de crearse todos los días con las personas en la familia, en el trabajo, en la escuela. Entonces, creo que es una labor de todo el tiempo, no nada más, este, ahorita que nosotras estamos aquí, ¿no? Pero, creo que sí, es muy importante, también lo de las redes sociales, que debemos de, eh, no sé, tener conciencia de que hay que compartir cosas positivas, ¿no? Sí, muy cierto. Y, y, y el impacto que tiene. Entonces, ese es mi, bueno, mi, mi consejo del día de hoy y que igualmente nos buscan en las redes sociales y que, este, están invitados para que puedan, este, formar parte de, de esta familia que es Aterrizando Sueños. Pues, muchísimas gracias a las tres por acompañarnos este día en Espacio Ciudadano. Gracias. Ocho meses de trabajo, diez sueños cumplidos, una familia que crece aterrizando sueños Oaxaca, regalando también sonrisas, haciendo felices a niños, a niños que no les están pasando muy bien por, por motivos de salud. Yo las felicito por este trabajo que están haciendo a todas, cada una de ustedes, Karina, Miriam, Patricia, y, por supuesto, a Carla Abejarano, la presidenta de esta organización, de esta asociación civil. Auditorio, a usted le agradezco el favor de su atención, lo invito para que el próximo miércoles, once, treinta horas de la mañana, nos acompañe totalmente en vivo aquí en la señal cero setenta y uno de isi mañana, la repetición de este programa a la misma hora. Once, treinta horas, Espacio Ciudadano. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.